¿Cómo están todos? Bienvenidos a CryptoCarnes, al episodio final de la construcción del pueblito de Townstars. Como ven, ahora lo único que hice fue vender como 3 o 4 cargas de harina. Ok, aquí ya terminamos las construcciones que mandamos. Como ven aquí, está parado, vamos a poner a crear gasolina, ok, porque ya nos estamos quedando con pocos turriles de gasolina. Y como ven, es necesario un turrile de petróleo, 2 de agua, que lo tenemos gracias a esto, y 6 baterías de energía, ok. No tenemos ninguna aquí copada, por eso es que mandamos a construir la central eléctrica. Le damos a ok, aquí por este es el pavimento, y la central eléctrica produce automáticamente energía, ok. Lo que pasa es que al tenerla al lado de la refinería, nos toma como 4 energías, entonces solo necesitaríamos 2, una de acá y una de acá, para sacar los galones de gasolina. Básicamente ya está casi todo armado, ahora lo único que vamos a hacer es para hacerlo realmente 100% sustentable, una planta de energía por acá y otra refinería por acá. Cosa de que una saque el petróleo crudo y la otra la gasolina. Y básicamente con eso es simplemente acelerar la producción de harina, gasolina y probablemente madera procesada para venderlo lo más rápido posible. Aquí tenemos una venta más. Esto igual da muy buena venta, son 13.500 casi como la gasolina, pero demora un poco más de hacerlo. Bien, entonces vendemos la harina. Ok, tenemos la planta de energía. Como tenemos 10 maderas procesadas, podríamos demoler esto, ok, para construir la segunda planta de energía porque nos cuesta 100.000. Ok. Ya saben, como se les comentaba, en Discord tenemos los scripts. Si no quieren tomarse el tiempo de vender manualmente o ver realmente en datos estadísticos cuántas harinas producimos por minuto. Básicamente todos los datos estadísticos del pueblo los podemos ver ahí. Ahora vamos a ahorrar un poco más para hacer una planta de energía más y una segunda refinería. Y con eso ya estaría casi que concluido todo. Obviamente, la cuestión de estética, eso pueden hacerlo a gusto de ustedes. Yo lo hice así para terminar el pueblo más rápido, ¿no? Pero por acá tenemos que hacer un camino, pavimentar todo. Eso ya va por gusto de ustedes, ¿no? Bueno, obviamente podemos mover la zona industrial de acá, o los obreros para este lado y hacer sembradidos por acá. Eso no hay ningún problema. Entonces, nos ponemos a ahorrar para una planta de energía más y vamos a poder vender todo esto. Ya no es necesario. Muy bien. Muy bien, muy bien. Continuamos. Ahora, ya tenemos 100.000 de oro. Lo que vamos a hacer es... Vendemos esto. Esto de acá no lo necesitamos, sin embargo, lo podemos luego mover más acá para hacer madera procesada y venderla, ¿no? Pero por ahora no. Y hacemos acá directamente una planta eléctrica más. Miren. Aquí tenemos la refinería. Que tiene tres de energía. Y para completar esos otros tres, hacemos una central de energía. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer una refinería más. ¿Ok? Esto igual ya no lo necesitamos. Se va. Inclusive, miren, ya que nosotros producimos gasolina, podemos vender una carga de gasolina. Con la plata que venga de acá, podemos levantar la segunda refinería. ¿Por qué? ¿Por qué la refinería y todo esto acá junto? Justamente por esto. Porque esto provee de agua a todas las construcciones industriales. Si no, tendríamos que construir el edificio indicado para llevar agua a todas las... A todos los edificios que lo necesiten. ¿Ok? Pero bueno, como les dije ya, luego se va limpiando esto un poco más. Vamos moliendo los pantanos, los arbolitos para ya hacer la carretera lo más eficiente posible. Igualmente, ya en este punto uno puede vender energía, puede vender gasolina, puede vender harina, puede vender turriles de petróleo, aceite crudo. No dan mucho porcentaje, pero igual acelera el proceso de venta, ¿no? Así que terminamos de construir esto más. Y con eso estaríamos muy, muy, muy cerquita de tener todo el pueblo. ¿Bien? Sería desde esta perspectiva. Por acá. Igual podemos poner los camioncitos a cualquier lado, ¿no? Los podemos poner por acá, acá o acá. Igual modifica un poco el tiempo que tienen de recorrido entre la entrega de cierto producto y la vuelta. Dependiendo la ubicación dentro del mapa de Townstar, dentro del mundo, ¿no? Ok. Esperemos terminar eso entonces. Muy bien, señores. Ya casi, casi concluido el pueblo. Terminamos de construir la refinería y la fuente de energía. Miren acá. Aquí está construyendo petróleo crudo. Paramos. Y pasamos a hacer gasolina. Para hacer la gasolina, como ven acá, requerimos seis de energía, como se los decía. Pero al momento de sacar la planta de energía ya construida, las seis energías están tomadas. Así que ya no se necesita nada más que petróleo. Ya, petróleo básicamente, porque la agua ya la tenemos acá. Y aquí sacamos la segunda refinería. Acá estamos haciendo gasolina. Y esta de acá, que igual requiere una de agua, pero la tenemos por lo de acá. La ponemos a hacer petróleo. Ok. Igual, no requiere de nada. Tiene energía, tiene agua. Lo único que requiere es bombas de petróleo crudo. Y eso es todo. Bueno, ya como les decía, es aquí afinar los detalles. De producir harina mucho más rápido. Pero podemos vender harina. Podemos vender gasolina. Podemos vender petróleo crudo. Podemos vender madera procesada. Lo único que tienen que tener en cuenta es hacerlo todo esto junto. Para no hacer nada más. Y ya está. Aquí agregaré yo más agua, más plantaciones para hacer más molinos. Pero en este momento ya es completamente autosustentable. Y depende de uno en qué es lo que se quiere enfocar. ¿No? Si vendemos más gasolina. Porque lo hacemos más rápido. O más harina. Eso ya depende de cada uno. Ok. Ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario. Por favor, ahí abajo. Que los leemos siempre. Y si pueden compartir el pueblo en el canal de Discord. Sería de muchísima ayuda. Ok. Si llegaron a ver hasta el episodio número 4. Tienen que reglarnos una suscripción. Un me gusta. Un comentario. Y lo de siempre. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Espero les haya sido de mucha utilidad. Y nos vemos en la carnita asada. Chau, chau.